Martín Maldonado, tremendo partido con el equipo de los Leones, dos honrones, ¿qué tienes que decir de tu juego y la victoria? Súper contento, creo que la victoria es la más importante, bendecido de poder contribuir al equipo y salir a ganar como estamos pensando todos los días. ¿Qué te pareció la reacción de ustedes? Comenzaron el partido perdiendo los tres por una, sin embargo reaccionaron en grande y ganaron este juego con la mayor cantidad de carreras que ha notado el equipo en la temporada. El equipo se siente bien, estamos trabajando fuerte cada uno para dar lo mejor todos los días y salimos a jugar fuerte en el primer pichero. ¿Qué te pareció la labor de los lanzadores tras la salida del EIBA? Los relevistas contuvieron los bates de los gigantes, a excepción del noveno, pero ¿qué te pareció la labor del picheo aguantando a la ofensiva gigante? El picheo nos ha ayudado todo el año, los cinco juegos ha sido una pieza bien clave en la historia de nosotros. ¿Cuál es la clave de ustedes con este éxito de 5-0? ¿Por qué hay tanta confianza aquí? Cada cual cree lo que puede hacer, sabe lo que tiene que hacer y salimos a ejecutar el picheo. ¿Qué tal Álvaro como dirigente en estos primeros cinco juegos? Tremendo, yo creo que la confianza que ha dado cada uno de nosotros ha sido especial. De cara al siguiente juego, ¿cuál es el enfoque para mantener este buen momento? Salir a jugar pelotas fuertes, como estamos haciendo el día uno. Gracias. 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 Gracias.